de la escena del rock debido a su música y su espeluznante apariencia wey los reggaetoneros que tranza el mensaje de sus canciones ha sido escrito totalmente como anticristiano y si fuera poco a Marilyn se le atribuye haber influenciado con su obra a los jóvenes que perpetraron la masacre de Columbus en Estados Unidos es una cosa más estúpida que estoy leyendo el cantante tomó su nombre de Marilyn en honor a la actriz Marilyn Monroe y a Charlie Manson el asesino en serie a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Manson nunca asesinó a nadie fue el autor intelectual pero él no mató a las personas si esto es verdaderamente extraño además estaba al frente de una maldad delictiva llamada la familia no era una maldad delictiva, era un culto, era su culto cuyos enfermizos lazos se basaban en la muerte, el sexo y el consumo de drogas en eso si no tengo idea pero si me estás diciendo esto lo dudo también el director Roman Polansky y Sean ok, eso fue lo único importante que hizo esta familia o sea y no estuvo ahí o si no pueden ser si son los más comerciales del mundo el vocalista del Black Savage ha sido acusado innumerables veces de ser una mala influencia para la juventud ok, como cualquiera y de difundir la cultura satánica con su música su comportamiento y su peculiar estilo cosa que nunca ha negado o sea, güey, si es su sello hubo un tiempo en el que los rumores de que Ozzy formaba parte de sangrientos rituales se hicieron más fuertes que nunca especialmente después de lo ocurrido en un concierto el grupo se encontraba tocando durante los shows de Loa cuando alguien del público le lanzó lo que él creía era un musiélago de juguete ah sí, muy famoso Ozzy se equivocó atrapando al animal en el aire y le hincó los dientes con fuerza en el cuello haciendo que la criatura se desangrara violentamente sobre el escenario lo que no les dicen es que se paró el concierto de inmediato y este hombre tuvo que ir directamente al hospital hacerse un montón de análisis y vacunarse contra la rabia a ver, eso no lo sabían Robert Johnson quizá no lo conozcas pero este músico de origen afroamericano es considerado como una leyenda del blues la leyenda cuenta que Johnson pactó con el diablo en un cruce de caminos de Mississippi ofreciendo su alma a cambio de un talento incomparable para tocar la guitarra fue en color y con una habilidad que parecía haberle brotado de la noche a la mañana pues se dice que Johnson era un músico más bien mediocre dicen, ojo una de sus canciones más famosas es Crossbar Blues el cual destaca la estrofa que vas a escuchar a continuación bueno, yo no la escucho se temprano en la mañana cuando golpea mi puerta digo, hola satán creo que es tiempo de partes su prematura a muerte nada menos que a los 27 años de edad es otro de los detalles que hace sospechosa alguna especie de pacto oscuro ok aquí algo interesante se supone que que hablan del club de los 27 supongo no sé no tengo ni la más remota idea mi querido Cospero a ver 7 es el último Gorgort otra banda de black metal escandinava que se ha hecho famosa por sus alucinaciones al demonio ok el black metal yo creo que la mayoría conocemos que es y es algo que se dedica a hacer eso ser escandalosos no sé si escucharon eso pero volvió a hablar esta Google Song pero esto es black metal black metal es esto está hecho y perdón por la comparación para los que les gusta el black metal está hecho para adolescentes enojados con la vida porque el crecimiento y las hormonas no les sentaron bien y creen que no existe Dios y que se van a sentir muy malos porque adoran a Satanás y pues bueno cosas así esta lista es de lo más de lo más mediocre de lo más inexacta y creo que hay un video quiero ver de qué canal es aquí pusieron un video de 07 loqueros voy a ver entrar directamente a YouTube para saber de quién es del canal prohibido así se llama canal prohibido solamente tiene tres comentarios dice creo que en muchos casos esto no es más que publicidad pero qué sé yo igual seguiré amando siempre el buen rock dice lo de Shell Innes claro esta lista está hecha con una tan tan mala información yo creo que que la hicieron exclusivamente para atraer likes y cosas así porque es mala en verdad es mala bastante mala idea y si así va a estar las dos listas ya ni siquiera voy a hacer el momento de esto porque es es fatal en serio ni siquiera voy a hacer ni siquiera voy a hacer ya el siguiente no no voy a hacer la de malas y me salgan con tonterías peores mejor no mejor seguimos como estamos qué onda con ustedes vamos a seguir ya con el final de este directo es un directo que va a ser un poco corto cuestiones de logística para poder yo rendirles y hacer directo si quiero todos los días sentí que alguien estaba atrás de mí pero no no nada ya luego veré en repetición yo creo que haremos videos en intervalos si tengo si estoy holgado de tiempo para poder hacerlo de dos horas lo hacemos de dos horas o en este caso que va a ser un poquito más de una hora para tener tiempo está debajo de la cama y vamos con esta última leyenda porque aparte esto tiene muchos problemas con la conexión y eso no me estará atiendo tengo que revisar eso yo creo que es la lluvia como ha estado lloviendo hasta armar las líneas que también para poder descargar un archivo me costó muchísimo en verdad bueno pues vamos a empezar con esta última leyenda es una leyenda que a mi me encanta así la voy a apuntar y esta se llama el desencarnado 1 10 34 es la historia ok pues empezamos la desencarnada esta leyenda de terror constituye uno de los mitos más conocidos de El Salvador y de sus lugares adyacentes en Latinoamérica cuentan la historia que hace mucho tiempo en una tribu importante habitaba un guerrero muy célebre que tenía una bella esposa sin embargo la pobre mujer no podía darle hijos y por eso era despreciada por la gente del pueblo aunque habían querido desenterrarla por su infertilidad su esposo la amaba y la conversaba y conversaba con ella siempre le decía que no era tan importante siempre estaba a su lado porque no perdía la esperanza de tener un bebé con ella un día él tuvo que marcharse a la guerra y la pobre muchacha se quedó sola en casa para su felicidad descubrió que había quedado embarazada y cuando quiso ir detrás del guerrero para darle la buena noticia fue interceptada por un grupo de mujeres que lo obligaron a ser infertil ¿cómo pasó esto? la tiraron y le dieron de golpes provocando el aborto de la criatura que ella tenía y un daño irreparable en su cuerpo queriendo cumplir con la tradición de aperdearla humillada y moribunda la mujer levantó su mirada hacia el cielo rogó a los dioses que le ayudasen a conseguir la venganza ellos la escucharon la donceña obtuvo el poder de desprenderse de su piel por las noches convirtiéndose en un ser maligno que seducía a los hombres y luego los mataba de miedo así como logró acabar con los hijos de todas esas mujeres que le habían lastimado haciéndose que enloquecieran y sintieran el dolor que ella había sentido al no poder parir a su hijo muchas de ellas se suicidaron a causa de la tragedia y otras otras temerosas de la maldición que parecía haberles caído sobre en sí ni siquiera se atrevían a salir de sus casas tiempo después el guerrero volvió y encontró a su mujer muy cambiada ya no era la joven inocente y alegre la descubrió sacándose la piel y convirtiéndose en una criatura parecida a un muerto viviente eso lo olorizó por completo así que echó sal en la piel que había estado antes en el cuerpo de su mujer y cuando esta quiso volverse a la poner se retorcía del dolor y murió desde ese entonces fue conocida como la descarnada pues su espíritu fue condenado a vagar sin encontrar descanso dicen que hasta hoy en día sigue tentando a los hombres y a los más viciosos hacen caer en su trampa cuando van de noche por las carreteras pueden ver a una jovencita muy atractiva y sensual haciendo una parada va vestida de manera provocadora y mira ardientemente al sujeto que se atreve a detenerse dejando la subida su